Música Y si chavales, hoy estamos con un nuevo video para el canal de Droneball Legends Chicos, en el día de hoy estamos con el showcase del nuevo Goku Blue Kaioken Ultra Este, ya saben que si el video les gustó, pueden dejar su like y suscripción al final de este video Este, chicos, decirles que me sigan en TikTok o en Instagram, que en TikTok voy a estar haciendo directos de Droneball Legends Este, pues eso, espero que les gusten los PvP, sin nada más que decir, les dejo abajo con el video, chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí chau! ¡Westäp! ¡Qu fiction! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No es malo! ¡Los vamos a hacer nuestro mejor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Pueblo! ¡Le jajujín! ¡Bengalos, Frieza! ¡Guess I'll give you a fright! ¡Tak this! ¡Pentable! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Es no over yet! ¡That's not all! ¡TAY THIS! ¡PORStr TV! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!